¿Estás cansado de cansarte tocando Everlong? Hoy te traigo 4 o 5 tips para mejorar tu resistencia en la batería y que puedas tocar Everlong sin hacer caras o cualquier otra rola que se te haga cansada y estás cansado de que se te haga cansada. Tip 1. Asegúrate de que te salga a velocidad lenta. Si le bajas la velocidad a la canción y de todos modos no te sale, este tutorial no es para ti. Tú necesitas uno de, hola, buen día, te enseño a tocar Everlong desde cero o algo así. Tip 2. Obsérvate mientras tocas. Puedes ponerte un espejo o puedes grabarte o puedes grabarte y ponerte un espejo. Esto es para que observes tus errores técnicos, sobre todo checa el movimiento de tu mano izquierda. El golpe no debe venir desde el codo sino desde la muñeca. Tip 3. Entrena tu resistencia. Yo lo que hago es que practico un minuto a 120 de metrónomo, descanso un minuto a 120 de metrónomo, luego subo la velocidad a 140 de metrónomo y vuelvo a descansar un minuto a 140 de metrónomo. Así hasta llegar a la velocidad en la que ya no aguanto un minuto. Ya no aguanto. Tip 4. Calienta. Se supone que siempre debes calentar todo el cuerpo antes de tocar, pero en especial para esta rola calienta las muñecas. Puedes hacerlo con este ejercicio o con este. También puedes tocar un poco en el pad. Lo importante es entrar en calor para que tengas una mejor resistencia. A veces es frustrante que un día sí tienes buena resistencia y al otro día te cansas rápido y piensas que perdiste el progreso que lograste el día anterior, pero en realidad es porque no calentaste. Era frustrante que un día tenía buena resistencia y al otro me cansaba rápido y pensaba que había perdido el progreso que logré el día anterior, pero vaya, en realidad es porque no calenté. Esto es verdad. Gracias a que me observo al tocar la batería, he mejorado considerablemente mi técnica. Cielos, es una locura. Realmente hace la diferencia calentar a fuego bajo las sincronizadas. Hace que el queso se derrita bien sin que la tortilla se queme. Sos todo, tomen agüita y no olviden parpadear.